Vamos a conversar con Germán Mojilner, que es miembro de la Junta de Delegados de ATE en la Municipalidad de La Plata. Digo, ellos sobre el fin del mes que se ha ido, han realizado alguna actividad de reclamo, digo, y bueno, y vamos a conversar sobre la situación de los trabajadores municipales, más pensando que con el comienzo de la gestión de Garro hubo despedidos de los contratados, ¿no? Bueno, Germán, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Cadena BA y con Radio Plus, la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, en principio te pregunto, digo, en líneas generales, ¿cómo está la situación del trabajador municipal de la Ciudad de La Plata? Sí, mirá, los municipales de La Plata, en realidad los municipales de la provincia en general, venimos con años de precariedad laboral encima, y que se vio manifestado más crudamente ahora con los cambios de intendentes, en los que, por ejemplo, en La Plata, el intendente Garro no renovó el contrato de la totalidad de los contratados municipales, que son 4.600. Entonces, de esos trabajadores hay muchos que fueron reincorporados ya, y otros que habían quedado afuera. En el caso de ATE se han acercado compañeros que fueron despedidos, y con eso elaboramos el listado de los compañeros que se acercaron para contarnos que habían sido despedidos del municipio, y estamos, luego de algunas marchas que hubo, y contramarchas y cosas, y algunas acciones que hicimos en la puerta del municipio, logramos abrir un canal en que se empiece a reincorporar a los compañeros. Habíamos, el municipio había acordado inicialmente la reincorporación de 100 compañeros, y después otra tanda más, de esos 100 compañeros iniciales se reincorporaron menos de la mitad, hasta el viernes anterior, que fue cuando, por ese motivo, se decidió ir nuevamente a la puerta del municipio, porque el municipio se había comprometido a que esos 100 compañeros inicialmente ya tendrían de alta los contratos, y estarían cobrando el día viernes anterior. Como eso no sucedió, hubo retrasos, bueno, por eso es que compañeros, el Junto Interno Municipal, y con compañeros despedidos, se concentraron a la puerta del municipio. Hubo una reunión con el Secretario General, con Federico Morroy, en el que nos explicaron que había algunos problemas que tenían que ver con ese dinero del administrativo, y por eso no se había podido liquidar la totalidad de los salarios, y que en el transcurso de esta semana, esto iba a pasar. Así que bueno, estamos en espera de que en esta semana se cumpla eso, y que podamos avanzar con el segundo listado, aproximadamente 50 compañeros, para que se efectuice la reincorporación. A ver Germán, me das un número que son 4.600 los que no fueron nuevamente recontratados, y me estás hablando de reincorporación de 100, de 50, digo, el municipio hablaba de 2.000 y pico que habían quedado. O sea, hubo una reincorporación inicial de 2.600 contratados, más o menos. O sea, porque lo que se han hecho es cortar todos los contratos. Hubo compañeros que se iban laburando, y otros compañeros que le dijeron que efectivamente les iban a cortar el contrato. O sea, el intendente, la posición que tuvo, es decir, bueno, son todos culpables, hasta tanto se demuestra lo contrario. Con esta cosa de, que viene instalándose, no solo en los municipios, sino en todo el país, de que los trabajadores de Estado son los vagos, que están superpobladas estructuras estatales de trabajadores, y que entonces hay que reducir los planteles. Entonces, el intendente lo que hizo es no renovar la totalidad de los contratos. Pero los compañeros que se fueron acercando, fueron los compañeros que le dijeron, bueno, no puedes firmar más, o no vengas más. Esos son los que efectivamente se sintieron despedidos. Por eso te digo que hubo una primera reincorporación de 2.600 y pico trabajadores, y después se están reincorporando otros ahora. Entre esos está este grupo de 150 compañeros, que son los que ya han acercado aquí, 150 y pico, no no tengo bien el número, pero son 150 y pico. Digo, y te pregunto esto, digo, vos ahí dijiste muy claramente, y comparto esto de que, bueno, está esa estigmatización, que son todos vagos, nadie trabaja, y si fuera así, digo, bueno, no, digo, no se moverían los expedientes, digo, no ocurriría nada, digo, o sea, digo, hay de todo como en todo orden de la vida y como en todo orden laboral, ¿no? Este, de esos 4.600, digo, de la era abroera, digo, ustedes tienen más o menos, digo, también focalizados quienes eran los que no iban nunca a trabajar? No, nosotros los compañeros que se han acercado son compañeros que realizaban tareas cotidianas, que, vos imagínate que el municipio tiene, o sea, la planta del municipio es 1.700 compañeros de planta permanente y todo el resto son compañeros precarizados, o sea, que sin esos compañeros no podría funcionar el municipio bajo ningún concepto. Bueno, nosotros no tenemos un mercado o compañeros que no fueran a laburar, ¿sí? Los compañeros que se han acercado son todos compañeros que demuestran recientemente que están trabajando. Muchas veces, por la rigidez de las gestiones, hay compañeros que están, qué sé yo, figuran laburando en un sector y lo han tratado dos, tres, cuatro veces a distintos lugares, entonces, vos decís, bueno, este compañero está registrado como trabajador de Secretaría General. Resulta que el compañero de Secretaría General fue a la de la Acción Tolosa, de Tolosa fue al Parque Ecológico, del Parque Ecológico a la de la Acción Viceriza. Entonces, cuando viene, dice, bueno, ¿dónde está este tipo que tiene que estar laburando en Secretaría General? Y pasó a laburando, siempre fue a distinto y nunca se registró. Entonces, muchas veces pasa eso también. Por otro lado, nosotros lo que planteamos es que no sobran trabajadores del Estado, sino que faltan son políticas estatales. O sea que, si vos vas y te ponés a recorrer la unidad sanitaria, te vas a dar cuenta que faltan médico, enfermera, compañero administrativo, compañeros de limpieza. Si vos vas a los jardines de infantes, seguramente van a faltar maestras y compañeras que sean auxiliares de esas maestras en los jardines. Si te vas a la edad de niñez, al área de violencia de género. En todos esos lugares están faltando lo que pase. O sea, para subir una política estatal, real y efectiva, esos lugares tendrían estar llenos de compañeros laburando. Ahora, el tema de discusión es qué es lo que el Estado quiere brindar al pueblo. Esa es la llave de la discusión de estas cosas. Bien, digo, y desde, digo, voy a decir así, digo, me parece muy piol esto que estás diciendo, digo, porque si no a veces hay sindicalistas que solamente discuten salario y está bien que se discuta la mejora salarial, digo, pero en esto que me estás contando, digo, ¿hay alguna permeabilidad de parte del nuevo gobierno de hacer una reestructuración en ese sentido, de poner gente donde realmente haga falta? Sí, en realidad ahora lo que estamos haciendo es tratar de reencontrar a los compañeros que vuelvan a tener su laburo. Después de una discusión que nosotros desde hace, nosotros desde hace como trabajadores del Estado, nos sentimos una piedra fundamental del Estado. Somos quienes llevamos la política adelante. Y opinamos sobre cómo debe ser el Estado en todas estas situaciones. Inicialmente hoy en los municipios lo que estamos haciendo es tratar de garantizar la fuente laboral de los compañeros, y después sí, reclamar porque haya más compañeros trabajando, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas sociales para el pueblo, ¿no? Pero digamos que hoy la discusión central es que todos esos compañeros van al laburo, porque hay parte, por otro lado, vemos que se empieza a achicar la expectativa laboral en el sector privado también. Entonces, ¿dónde van a ir a laburar esos compañeros? Porque acá, directamente, dice, bueno, si toda esta gente sobra, que se quede sin laburo, ¿y qué? ¿Y dónde van a laburar esos compañeros? Entonces, hoy la preguisa es garantizar la fuente laboral de los compañeros. Y, digo, también te pregunto por salarios. Digo, si hay un municipio que tiene muy bajos y achatados los salarios, es la Municipalidad de La Plata, el funcionario que más gana después del intendente, que es la jefa de gabinete, son 19.000 pesos por mes. Digo, ¿cómo va a venir la paritaria? Digo, pensando que también esto, que un trabajador municipal por 5.500 pesos no puede cruzar media ciudad en micro todos los días para ir a trabajar, porque no le alcanza el sueldo, ¿no? Sí, en realidad va a ser dura la pelea porque ya lo han planteado, lo han planteado el Gobierno Nacional, empiezan a jugar con esta cosa, bueno, hay que cuidar el laburo y no discutir tanto el salario. En una intención de esto de enfriar la economía y todas esas cuestiones. Ahora, nosotros sabemos que hay toda una economía informal que tiene que ver con... Yo lo traigo a un compañero y yo decía, yo tengo que se pasan tío de mi barrio y me cortan el pasto en la calle. Ahora, si a mí se me entra a achicar el salario, va a haber un montón de estas cosas que el pide que venga a cortarme el pasto, yo decí, la verdad que menos no tengo para que vos cortes el pasto, o sea, hay toda una economía que depende, cantidad de laburantes que están en una economía informal, que dependen de quienes somos asalariados. Digo, el que el cuadrito pinta la casa o por ahí, qué sé yo, te arregla el auto, no sé, cuestiones que dependen del salario que cobremos, quienes estamos en la economía formal, por llamar de alguna manera, que entonces empieza a empeorar la situación de un montón de gente. O sea, cuando nos hablan de enfriar la economía y todas esas cuestiones, están hablando de achicar el gasto y de que haya oportunidades para menos. Quienes tenemos la suerte de tener un salario, seguramente tendremos garantizada la comida y algunas otras cuestiones básicas y tendríamos que achicar por otro lado. Ahora, quienes hoy están en el límite de poder comer y que están en la economía informal, seguramente van a empezar a pasar ese límite para abajo y se les va a complicar para llevar la comida a su casa. Así que todo esto no es solamente decir, bueno, que los trabajadores asalariados se ajusten un poquito el cinturón para que el país salga para adelante. Porque en realidad, cada vez que plantean esas cosas, salen para adelante los grandes grupos económicos y nos hundimos los laudantes, tanto asalariados en la economía formal y peor, aquellos compañeros en los barrios, como ha pasado ya en la década de los 90, ha terminado un cagado grande en los barrios, ¿no? Bien, para ir cerrando, ante última pregunta, digo, ¿qué dejó la herencia de Bruera para el trabajador municipal? La verdad, dejó una precarización absoluta. Ya te digo, o imaginate, que hay 1.700 compañeros que somos de planta permanente y el resto son todos compañeros mensualizados, que si bien el gobierno de Garro decide despedirlo, el pluralismo dejó la estructura armada como para que quien viniera hiciera lo que quisiera con esos trabajadores. Dejó salario de hambre, dejó condiciones de laburo peligrosas para los trabajadores. Eso tenemos que tener en cuenta que durante la gestión de Bruera hubo 5 compañeros muertos en accidentes de laburo evitables. La mayoría de ellos son desoperativas, que son los compañeros que están más precarizados aún y que no tienen ni siquiera posibilidad a veces de defender su puesto de laburo. Así que la verdad que para los trabajadores municipales fueron 8 años de pérdida de derechos. Y por último lo que gusta es decirle al platense y al trabajador municipal, Germán. No, te decía por último lo que gusta es decirle al trabajador municipal y al vecino platense, Germán. Sí, nosotros lo que decimos es que los trabajadores municipales tenemos que organizarnos, que los trabajadores en general, pero que los trabajadores municipales de La Plata tenemos que organizarlos, tenemos que pliar por nuestros derechos, tenemos que tener en cuenta el vecino que es el trabajador municipal, que es el médico en la salita, es el enfermero en la salita, la maestra en el jardín infante, es quien nos barre el barrio, es quien mantiene los barrios en condiciones y que nosotros como trabajadores del Estado tengamos un salario digno, que tengamos buena condición de laburo, que podamos capacitarnos, tiene que ver con el servicio que nosotros damos a nuestro pueblo. Entonces, no hay servicio al pueblo bueno si hay trabajadores precarizados con salarios de hambre. Entonces, es fundamental que los trabajadores municipales nos agradecemos y que podamos acceder a un salario digno, a condiciones dignas de laburo, a poder formarnos y capacitarnos y que, sobre todo, que hoy es un tema que está en discusión, es el tema de la apertura a la negociación colectiva, que intentaron, por medio de un decreto de la gobernadora, suspenderla, gracias a la pelea, a que estuvimos en la calle, pudimos frenar eso, y que se suspenda nada más que la aplicación sujetó en la ley y que quede vigente la posibilidad de discutir convenio colectivo. Ahora los intendentes están tratando de retrasar esto, o sea, están tratando de retrasar la aplicación de la ley. Así que nosotros tenemos la firme convicción de avanzar en esos convenios, porque es donde nosotros podemos dar la discusión sobre nuestros derechos como laudantes.